ovaciondelsur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con Diego Silva Guanilo, delantero del Esportivo Huracán. ¿Cómo vienen los entrenamientos, amigo? Bien, bien, bueno, venimos bien trabajando para llegar de la mejor manera, de la mejor forma al inicio de la segunda profesional. Ahora que ya la primera fecha ya está dada, el profesor Zamora de repente ya está ingresando a la etapa final de los entrenamientos. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Bien, creo que el equipo ahorita, bueno, el profe viene haciendo unos pequeños ajustes en el equipo, bueno, todos estamos mentalizados, ¿no? En que tenemos que empezar con pie derecho, ganando, ir a robar un triunfo, ¿no? A la ciudad de Cañete para poder empezar un campeonato. Y hablando también de tu cadera profesional, de jugador, ¿en qué equipos has estado o cuál es tu historial? Bueno, yo soy gileño, fui en Socialepisa, después estuve en un paseo por la segunda profesional que fue en Copsol, en San Marcos, en Corancas, después estuve en Tigás, después en Credit Cop el año pasado, en el Deportivo Garcilaso, en el Diablo Rojo, en Juliaca, y ahora este año defendiendo los colores del huracán del equipo. Y este equipo ya va a empezar el torneo, tal vez un mensaje para toda la población pampillana, para todos los hinchas del Esportivo Huracán, y también para la población arequipeña, ya que el Esportivo Huracán es representante de Arequipa. Bueno, pedirle todo el apoyo necesario a toda la gente de Arequipa, que nosotros vamos a hacer las cosas bien, ya sea de locales o de visitas, nosotros vamos a tratar siempre de ganar, siempre de buscar los resultados. Y el compromiso, ¿no? El compromiso de nosotros siempre va a estar darnos íntegro dentro del campo y dejar en alto el nombre de Arequipa, ¿no? Y en tus últimas palabras, un agradecimiento, por ejemplo, a la familia, a los técnicos anteriores, a las personas que te apoyan, tal vez. Un saludo para toda mi familia que está en Hilo, en Tacna, amigos, personas que siempre están detrás de uno, ¿no? Siempre están detrás de uno para apoyarlo, para levantarlo, y más que todo por ellos es uno que viene a trabajar todos los días con el ánimo al tope y esforzarse al máximo para poder dar lo mejor de sí, ¿no?